Hola Sagitario, ¿qué tal? Espero que estéis maravillosamente bien, os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal Atarot Alma Gitana Bueno Aries, antes de comenzar, quiero también ante todo daros a vosotros también las gracias por vuestros likes y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos a lo largo de este año 2020 Muchísimas gracias por acompañarme a lo largo de todo el año por vuestro cariño, likes y visualizaciones Y dicho esto Aries, vamos a comenzar con lecturas y predicciones de semana entrante, desde el próximo lunes día 4 de enero y hasta el 10, domingo inclusive Comenzaremos como siempre con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, continuaré con esas lecturas especiales para el amor Para Aries que estáis solos y solas, que no tenéis a nadie, para Aries que ya tenéis una relación Y para Aries que quieren saber qué va a pasar en relación a vuestra expareja a lo largo de semana entrante Aries os sacaré el arcángel de la semana y ese mensaje que tiene para vosotros Y os sacaré también el mensaje de vuestro angelito Casi al final del vídeo os pasaré ese número completo de décimo de lotería y terminaciones de dos cifras que os van a dar muchísima suerte Que más que más y ese mensaje especial de vuestros guías, de los míos y del universo divino para la semana que viene Aries Bueno Aries, vamos a comenzar no sin antes recordarte que son lecturas muy generalizadas Que no os van a resonar ni a aplicar a todos, eso es lógico y natural Así que ir tomando cada uno lo que os vaya aplicando y lo adaptáis a vuestra situación Son también lecturas atemporales, puede haber Aries que veáis ahora este vídeo y no os resuene nada Y puede darse la circunstancia de que lo veáis un poquito más adelante y os resuene absolutamente todo A lo mejor gran parte de las predicciones Y vamos a comenzar A ver Aries, en el amor lo primero que me están enfocando es el amor Para mis queridísimos Aries, vais a comenzar el año con muy buena estrella respecto al amor Así lo dicen los signos de tu café y así lo dicen mis guías espirituales Aquí dicen que retorna una persona del pasado para un grupo de mis Aries De quien vais a tener noticias, algunos semana entrante, otros como digo a lo mejor a lo largo del mes de enero Persona mis Aries que dicen que para algunos de vosotros esta persona es de signo de agua Cancer, Pisces, Scorpio, con muchas energías en agua o con su ascendente en cualquiera de los tres signos de agua Aunque tenga otro signo zodiacal En otros casos dicen que la persona puede ser signo de aire o con ascendente en aire Así que cada uno relacionarlo, coger lo que os resuene como os decía al inicio del vídeo Pero en resumidas cuentas lo que viene a decir este símbolo del café es que esta persona viene de buena fe Viene totalmente de leal, de sano o de sana, ya sea chico o chica Y viene para quedarse en tu vida No puede seguir su vida sin ti Aries, te sigue queriendo, te sigue amando Para Aries que estáis totalmente solos y solas Dicen que aquí llega una persona también probablemente con energías de fuego Como tú, ya sea Aries, ya sea Leo Sagitario o con muchas energías en cualquiera de los tres signos de fuego Alguien que dicen que desde el minuto uno que te conozca se va a flechar por ti Dicen que va a ser mutuo, dicen que esta persona puede ser el alma gemela de muchos de mis Aries Dicen también que llega una persona de signo de tierra o con ascendente o muchas energías en tierra Aries Para otro grupo de vosotros Es alguien que también viene por destino, estáis predestinados a conoceros Y desde luego os lo pone el universo, os une el universo y es también vuestra alma gemela Para ese grupo que os aplique de mis Aries Aries que ya tenéis estabilidad en el amor, que tenéis una pareja Sea la relación del tipo que sea, mis amores, eso es indiferente como siempre digo Pero yo veo una semana, empezáis el año súper bien aspectados Gran parte de mis queridísimos Aries junto a vuestra persona amada Aunque como todo hay que decirlo, aquí hay un grupo de Aries que habéis venido pasando últimamente Una etapa un poquito regular, por no decir mala, con esa vuestra persona especial o con ese vuestro ser amado Pero aquí dicen en resumidas cuentas que estáis predestinados, que tenéis karma juntos Con lo cual esto se va a resolver y vais a continuar para adelante Aries, respecto a la economía, aquí hay una situación, aquí hay un hombre Ya sea un ex, ya sea un amigo, ya sea un socio, quien quiera que sea Aquí por medio de este hombre, os vienen dos cantidades de dinero En algunos casos será porque a lo mejor se lo habéis prestado En otros casos porque os está brindando el apoyo en una situación de un dinero Y vienen dos cantidades, puede ser de un crédito, que os lo den en dos veces Puede ser de una ayuda, cada uno como digo, adaptarlo a vuestra historia amores Viene triunfo, viene victoria, comenzáis con mucho triunfo y mucha victoria en el plano económico Gran parte de mis queridísimos Aries Vais a tener también otro grupo de Aries, dicen aquí tus símbolos del café, mis espíritus Vais a tener noticias de la corte, vais a tener noticias de la ley, de la justicia De algo que en su momento lo habéis puesto en manos de la ley De una situación que tiene que ver con dinero a vuestro favor Con dinero que os tiene que llegar porque os corresponde Esto lo pusisteis en manos de la ley hace tiempo Y vais a obtener unos magníficos resultados Y de hecho aquí me dicen que vais a tener noticias al respecto a algunos de vosotros Esta primera semana del año 2021 Como mucho a los que se os tarde un poquito más No después del primer trimestre de este año 2021 Tendréis estas noticias Y van a ser totalmente resolutorias y triunfantes para vosotros Vienen apertura de caminos en la economía Incluso para mis Aries que lo hayáis venido pasando peor No os preocupéis Aries vais a comenzar el año Gran parte de vosotros muy bien aspectados por los astros Esta nueva era de Acuario También os va a favorecer muchísimo También a vuestro signo En muchísimas situaciones Dicen aquí firmas de contratos Semana entrante para un grupo de Aries En una empresa que de momento os viene aportando bastante estabilidad Dicen aquí para otro grupo de Aries Que vais a ser llamados Llamadas de dos empresas Dos empresas os seleccionan Con lo cual mis amores Quienes lo podáis compaginar Y compatibilizarlo uno con lo otro Sería estupendo porque más dinerito vais a ganar Y quienes solamente podáis coger uno Porque sea una jornada completa Y lógicamente no vais a trabajar las 24 horas del día Pues cogéis uno Pero ahí tendréis que eso pesa Dicen aquí también No semana entrante Sino en un par de semanas En 15 días hay también noticias Para otro grupo de mis Aries Que os está costando más trabajo El conseguir ese empleo Aries con empresa propia Mis amores Aries autónomos y autónomas Aquí va a mejorar total y absolutamente Esa situación Que os venía machacando Que os venía ocasionando Bastantes quebraderos de cabeza ¿Por qué? Pues porque se prevén más movimientos De entradas de trabajo Y lógicamente de entradas de dinerito En vuestra empresa Dicen aquí que un grupo de Aries autónomos Estáis empezando la idea De incluir una segunda actividad Dentro de esa empresa Y en otros casos De abrir una segunda empresa O ese segundo Ese proyecto que tenéis en mente Algunos de mis Aries Que va a ser una segunda situación Lo vais a llevar a cabo Lo vais a emprender Algunos ya lo habéis hecho hace poquito Y otros lo vais a hacer En este primer trimestre De enero a marzo de año 2021 Aries a nivel energético Yo tengo que deciros Que aquí vienen desbloqueos Total y absolutamente Para ti Esas personas Que estabais energéticamente Bloqueadísimos Eso va a desaparecer Donde dicen Que vais a estar súper equilibrados A nivel energético Ese yin y ese yang Muy bien equilibrados Muy armónicos Llenos de mucha paz interna De mucha armonía Ese desarrollo espiritual Esas personas de mis Aries Que sois tan espirituales Que tenéis este don Que tenemos tanta gente Tan bonito Va a haber un desarrollo importante En vuestra espiritualidad Muy bonito Yo os veo llevando a cabo Asistiendo a ceremonias A misas espirituales A ceremonias de tipo espiritual Que os van a venir Maravillosamente bien Y que vais a tener también ahí Un maestro Unos maestros Que os van a ayudar muchísimo A que este desarrollo Que estáis teniendo Lo podáis poner en marcha Mis felicitaciones Aries Vamos ahora con esa orientación preventiva Que tienen mis guías espirituales Y los símbolos De cada taza Para cada signo Cada semana Para que sepas De que te vas a tener Que cuidar Un poquito más Aquí hay un grupo de mis Aries Que estáis pendientes De una intervención quirúrgica Algunos tal vez O la hayan hecho recientemente A otros Os la van a hacer próximamente Ahora a principios de año Pero yo tengo que deciros Que vais a quedar maravillosamente bien Que no os preocupéis Yo tengo aquí los símbolos De la curación De la sanación Y así me lo están corroborando También mis espíritus No os preocupéis Mis Aries Dicen aquí Prueba O pruebas médicas Que se han hecho recientemente Un grupo de Aries Otros están en ellos Se las van a hacer Pero desde luego Los resultados Van a ser bastante óptimos No tenéis que temer Nada Gran parte de mis Aries Comenzáis el año Con muy buen estado De salud Y bueno Lo que sí dicen también Tenéis que miraros Esa muñeca derecha Dicen mis espíritus Molestias En muñeca Mano derecha O antebrazo derecho Pero puede ser A nivel de tendones Puede ser de algún esfuerzo Puede ser algo Que no tiene No tiene No Carece de importancia Es decir Carece de gravedad Total y absolutamente No os preocupéis Dicen aquí también Esos dolores de cabeza Aries Que si persisten Pues que vayáis A vuestro facultativo Pero no es nada grave Mis amores Puede ser por situación De nerviosismo De estrés Porque algunos de vosotros Estáis como muy estresados Dicen Viene una alegría Por una situación Dura vivienda Para un grupo de Aries Unos documentos Que vais a firmar Otros Vais a terminar De gestionar Unos documentos Situaciones Por las que antes Os estabais lamentando Esto ahora se va a resolver Hay aquí también Un cambio que ha venido Bastante negativo Para otro grupo De mis Aries Que os está quitando El sueño Pero dicen que sea De lo que quiera Que sea esta situación Que no te preocupes Que te pongas en marcha Que te pongas manos A la obra Porque lo vais a poder resolver Hasta aquí Amores míos Con la lectura Del café Y ahora seguimos Y continuamos Vamos a sacarte Ese mensaje De tu angelito De tu angelito De la semana Para mis queridísimos Aries Aquí ya cayó Y es el arcángel Uriel Y te dice lo siguiente Aries Una magnífica Transformación espiritual Está teniendo lugar En tu vida Y en tu mundo En este momento Que os acabo de decir En la lectura del café Mis Aries Que os acaban de decir Mis espíritus Es que lo que yo digo Las matemáticas No fallan Cuando los guías Cuando los guías de uno Ven una situación O están mirando Una situación Por ejemplo En mi caso En el café Lo que yo acabo de decir Es que la carta Ha caído sola Y nos lo están corroborando Nos lo están confirmando Dice Aries Es la unión del cielo Y la tierra Del espíritu Y de la materia Dice el corazón Y el espíritu Se unen A partir de este momento En un equilibrio Armonioso Que os he dicho Yo también Respecto A las energías Aries Ahí lo veis Es así Mis amores Bueno Vamos con tu arcángel Que arcángel Va a proteger Aries Solo una Venus Rascendente 4 al 10 Primero Que arcángel Y es El 7 Rafael El maravilloso Arcángel Y médico divino San Rafael Y te dice Lo siguiente Aries Ha llegado el momento De tomar una decisión Dice Tienes que tener claro Lo que deseas Y actuar Tienes necesidad De depuración ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué os dice el arcángel Rafael con esto? Él sabéis que es El arcángel Y médico divino Con lo cual Es el arcángel De la sanación Pues que algunos A lo mejor Necesitáis hacer Una depuración interna ¿No? De comenzar a Alimentaros Alimentaros De manera más sana Y equilibrada Otros a lo mejor Tenéis necesidad De hacer esa depuración A nivel espiritual De haceros Vuestras limpiecitas Y de poner en orden Vuestra vida espiritual De depuración Algunos a nivel físico Otros a nivel espiritual Bueno amores Ahora ya sí que comenzamos Con el amor Nunca mejor dicho Valga la redundancia Para Aries Con los ángeles Con los ángeles del romance Aries Sol, luna, venus Su ascendente Aries en pareja ¿Qué es espiritual? Ángeles del romance ¿Cómo van a estar Aries en pareja? Ha salido volando La carta Dice Aries Este grupo Sentís como que Vuestro amor No es correspondido O así lo está sintiendo Al menos tu pareja A veces esto Pueden ser Lesturas Espejo Dice aquí Pero viene aumento De atracción Por ambas partes Para este grupo De Aries A ver Porque los ángeles del romance Quieren hablar 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 Y van saliendo Las cartas Disparadas Esta se nos voltea Aries Estás con tu amor Verdadero Y lo está Tu persona amada Para este segundo grupo Vamos a ver Es que había aquí Una volteada Y con lo cual Ahora Mordela Verdadero Para segundo grupo De Aries Y aquí también Te está diciendo Que le regales A los demás Y por supuesto A tu ser amado Tu energía desenfadada Estás con tu amor Verdadero Aries Tercer grupo En pareja Dice Aquí va a haber Una conversación A corazón abierto Dice Debes de hablarle Sinceramente De tus A ver Lo pongo Para que lo veáis De tus sentimientos Debes de expresárselos A tu pareja Finalizamos Con el tercer grupo De Aries Un segundo mensaje Algunos De este tercer grupo Podéis estar Viviendo una separación Pero no una separación Por ningún problema Si no si Una separación Quizá Por motivos laborales O familiares Donde estáis pasando Tal vez Hay una etapa ¿No? Alejados Alejadas De vuestra pareja Bueno Aries Pues ahora Si que vamos Con Es pareja Ah no 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 Perdón perdón Disculpadme Y me estaba saltando Los que estáis solitos Y solitas Disculpadme Mis amores Bueno Todos nos equivocamos ¿No? Todos tenemos despistes En la vida Aries Sol Luna Venus Ascendente Solos y solas ¿Yas espirituales? ¿Yas espirituales? ¿Yas espirituales? En el amor Para Aries Solos y solas Rueda de la fortuna Rueda del destino Mis aries Mis amores Aquí viene un cambio Para mis solitos y solitas Los que estáis libres Totalmente en el amor Viene alguien proponiéndote un cambio Viene alguien que va a hacer Que cambie tu vida ¿Yas espirituales? Uno o dos mensajes más Para Aries Reina de bastos Viene alguien dándote No solo un cambio Sino la estabilidad Aries A tu vida sentimental Con lo cual Esto va a hacer Que te sientas Y ya estás Ya vives de una manera Reconfortable Ahora muchísimo más Porque ahora va a ser Una persona Tan sumamente especial Que va a ser Esa persona La que va a estar Pendiente de ti Y no tú De esa persona Dicen aquí Cupido Cupido Actúa En tu vida Príncipe de flechas Príncipe de espadas Puede ser alguien Para algunos de vosotros Esta persona Que sea signo de aire O con ascendente en aire En otros casos Puede ser tierra Porque tenemos aquí Energías de tierra O energías de fuego Pero lo que está claro Es que esa persona Viene a cambiar tu vida Y viene Que no te lo vas a creer Aries Hacía mucho tiempo Que no había En tu vida sentimental Una persona Esto es un regalo De Dios Esto es un regalo Del cielo Que va a estar Sumamente pendiente De ti Y no te lo vas a creer Aries Segundo grupo Cinco de bastos Las polémicas Las contradicciones En el amor Quedan atrás Porque ese tres de copas Te viene trayendo Te trae una persona Que te viene brindando Amor del puro Amor divino Amor del bueno Y lo vas a celebrar Con tu gente Que quieres Necesitamos Uno de los mensajes Una vez más Guías espirituales Para Aries Reina de espadas Algunos de vosotros Vais a estar Muy desconfiados Al principio De conocer A esta persona Pero aquí viene Un comienzo Un comienzo Donde vas a reinar Con esa corona Un comienzo Con esta persona Que te viene brindando Amor del puro Amor del bueno Y vamos ya Para finalizar Con el tercer grupo De Aries Solos y solas Algunos estáis Ya interactuando Con una persona Vía redes sociales Otros a lo mejor Pues porque Por lo que quiera Que sea La persona está lejos Aunque ya os conozcáis Y bueno Os estáis comunicando A nivel de escritura Interactuando Vía internet Y bueno Otros Pues puede ser De otra forma Que va a entrar En vuestra vida Una persona Con este dos de copas Persona que se va a enamorar Loca y ciegamente De ti Y tú de esa persona Uno o dos Mensajes más Para Aries Bueno Aries Diez de oros Aquí esta persona Lo conozcas O la conozcas Donde sea Dos de copas Tres de oros Esa persona Viene brindándote Amor Puro amor del bueno Viene brindándote Estabilidad ¿Vale? Con este diez de oros Ahí lo tenéis Así que A quienes Os apliquen Estas predicciones Mis felicitaciones Porque son personas Excepcionales Y ahí salen Unas relaciones Muy bonitas Y además Duraderas Aries Vamos ahora Con Mi otra baraja Para preguntar Por Aries Es pareja De Aries Cuatro Al diez Va a ver Noticias Va a querer Reconciliación Mira Aries Es que no te quita De su pensamiento Ni de noche Ni de día Ni de día Ni de noche Nada Nada Vamos a ver Se siente prisionero De sus propios actos Aunque salga Con amistades Lo que quiera que sea Pero no No vive feliz Sin ti Entonces Esto te cae Como un regalo Te viene como La diosa de la fortuna Es tu mayor fortuna El que reaparezca En tu vida Esa persona Para este primer grupo Y reaparece Porque no puede Vivir sin ti Persona muy soberbia Y con mucho orgullo La espareja de Aries De este segundo grupo Pero se comunica contigo Vas a tener una noticia Que para ti va a ser Un gran consuelo ¿Vale Aries? Se desplaza Para verte Para hablar contigo Y para pedirte Esa estabilidad ¿Qué? Totalmente Hay noticias En algunos casos Previas a la llegada Y en otros casos No hay noticias Pero va a tu encuentro Aries Suspiros Penita Este tercer grupo Por esas parejas Que lo seguís echando Mucho de menos Pero la persona Viene de fiel Viene de leal A tu vida Viene queriendo Comenzar Queriendo recomenzar Una bonita situación Contigo Y lo va a hacer Pidiéndote estabilidad No tardará mucho En pedirte una convivencia O casamiento Aries Así que estaros Muy pendientes Mis amores Bueno corazones Vamos a pasaros ya Ese numerito De lotería Para Aries Solo una venus Ascendente Número de lotería 4 al 10 De enero Faltan 2 A ver Es el número 62.536 Número completo De décimo de lotería 62.536 Terminaciones de dos cifras Que te van a dar Mucha suerte El número 28 El número 57 El número 7 Y el 77 El número 53 Y el número 63 Aries Ya paso a darte Tu mensajito Ese mensaje especial Que tienen preparado Para ti Tus guías Los míos Y el universo Y tenéis Disculpadme Que llevo grabando Ya no sé cuántos días Entre rituales Y horóscopos Y la productora De la tele Y mi garganta Ya no da para más Tenéis el siguiente mensaje Te están diciendo Aries Un secreto Está a punto De revelarse En tu vida Dice que debéis De guiaros más Por vuestra intuición Aries Que la tenéis Dice que vuestra intuición Os va a enseñar A cómo encarar Las cosas Y las situaciones De otra forma Dice que vais a encontrar Un guía Un guía en el camino Que os va a iluminar Y que os va a proteger De vuestros enemigos ¡Wow! Mis felicitaciones Aries Hemos llegado al final del vídeo Un enorme abrazo de luz Muchas bendiciones Os deseo un año Feliz y maravilloso Un año nuevo Súper feliz Y donde Os lleguen Todas las situaciones Buenas Y todo lo que anheláis Y merecéis De manera multiplicada Si os ha gustado Mi vídeo Os invito a Aries A que me regaléis Un like Una manita para arriba Y a que lo compartáis En redes sociales Correo electrónico Vía whatsapp Aries Importantísimo Que activéis Campanita En todos y cada uno De mis vídeos Para que así Os lleguen Absolutamente todos Os doy las gracias Y la bienvenida A todos mis nuevos Suscriptores Y bueno A quienes no estéis suscritos Os invito A que os suscribáis Desde ya De manera totalmente Gratuita Y sin compromiso Alguno Bueno Aries Lo dicho Feliz año nuevo Besitos Y bendiciones Chao